Macondo Sueñan, sueñan en el aire De los años de Gabriel Trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo Sueña Don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo Remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquía, de Soboes Úrsula, cien años, soledad Macondo Úrsula, cien años, soledad Macondo Eres, vieja bella del pueblo olvidado Forjado, cien años de amor esa historia Eres, vieja bella del pueblo olvidado Forjado, cien años de amor esa historia Te imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Soy Recibeo de coronavirus Mariposas amarillas a Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, de los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, en cadena Don Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano del Cuatro, la belleza de Remedios Violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades o Boes, Úrsula cien años, soledad Macondo, Úrsula cien años, soledad Macondo. Eres la belleza del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres la belleza del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Te imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Que vuelan liberadas.